Música Una mujer sola sin familia es siempre sospechosa Sabe Dios que pájara sería Y para colmo se llama María López Miren que nombre y que apellido ¿Y qué tiene? preguntó sinceramente sorprendida la otra María López Y alargando el morro muy fruncido siguió hablando llena de ascos Es como llamarse María Nadie Un nombre tan vulgar y un apellido que lo tiene cualquiera Los nombres empiezan por hacer a las personas Y la miró al sesgo porque este era sayo que podía ponerse la mujer del jefe Que se llamaba Juana Otro nombre tan vulgar Hubo un silencio Pero tampoco se puede formar juicio sin que haya motivos Insistió la que se llamaba Juana Con cierta impaciencia desusada en su carácter ¿Y le parece poco? Una suelta vestida con pantalones y una chomba que le deja todo a la vista Y con ese pelo color de choque Insistió también Misia Melesia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!